Música Yo me llamo Nidiesca Medero y soy ama de casa porque me encuentro con un estado de enfermedad crítico soy paciente de VIH SIDA tomando retrovirales desde el 2001 fue que me diagnosticaron y me dio 0 positivo la única ayuda de gracias a Dios que no han podido dar es los medicamentos bueno hace 20 años yo soy caso social por problemas de salud y se suponía que a mi se me podía probar un fondo habitacional por problemas de salud que aquí se supone que hay una ley que es para eso y por esa ley yo me fui para poder resolver mi problema porque vivía en un cuarto en una ciudadela, en un edificio, un problema de derrumbe ¿qué pasa? que cuando ya casi tenía el techo encima que casi nos mata que se cayó al final fue que nos sacaron y nos metieron en este supuesto local esperando respuesta y de aquí nos pusieron en el local todo el mundo junto y se fueron y más nunca volvieron a dar una respuesta yo estoy arriba de ello ¿quién te trajo para aquí para esta vivienda? el gobierno, municipal de Centro Habana ¿hace cuánto te vives en esta vivienda? tres años bueno a mi niño le ha afectado que de hecho le salieron cosas en la piel un médico muy bueno que nos dijo que esas cosas que le habían salido en la piel a mi hijo era producto del estrés que tenía por el cambio de estar aquí albergado mi hijo tuvo que realmente empezar a trabajar por la necesidad tan grande de economía y de alimento que tenemos entre el detergente para lavar la ropa entre jabón de baño en que si el aceite que es lo que más uno gasta también todas esas situaciones aparte del alimento que también llevan un costo tremendo para poderlo obtener para poder vivir el local no tiene agua no tiene cocina para cocinar gas no tiene no tiene baño y no tiene corriente ahora ¿dónde buscas tú el agua? yo tengo que cargar el agua en una pila abandonada que está por la calle de la misma calzada y cargar a tanqueta limpia que yo no puedo con mi salud para poderme bañar y hacer todas las demás cosas que yo necesito como ser humano ¿dónde cocinas? en el piso en una cocina eléctrica ¿y para bañarte? en una plazoleta allá atrás mirando a la gente como pasan por la calle por si entran y me ven en paños menores yo quisiera que esta pesadilla porque es una pesadilla lo que estoy pasando aquí es crítica que se terminara algún día pero pronto yo estando viva para poderle dar yo la paz y la tranquilidad y el bienestar de nuestras vidas mías y de mi hijo que acabara vivir como persona como un fregadero en una cocina con agua eso no es normal aquí en Cuba tener un baño dentro de tu casa y como yo hay millones de personas aquí en este país pasando esa situación y no es primera vez que yo salgo ya dando noticias y la primera noticia es que salieron en muchos países y hoy aquí me vuelvo de nuevo dando quejas para que tengan conocimiento de la situación que tiene el pueblo que según ella el pueblo tiene la prioridad y no he visto respuesta ninguna ún no he visto ya no aún no he visto mañana Gracias.